En el próximo episodio de Alerta Cobra. Pero adivina quiénes están ahí. Kerkhan y Jagger. Me ocuparé de mis policías preferidos. Ben y Samuel saben que el trabajo de la unidad cobra es altamente peligroso. Por suerte no se quemó. ¡Fuera! ¡Vamos! Pero lo hacen con mucho estilo. Únete a los héroes de la unidad cobra. Por Veme. ¡Fuera!